Hola, buen día. Nosotros les hablaremos sobre la síntesis de lipoproteínas. El equipo está conformado por Jiménez Díaz Jaquelín, López Vázquez Daniela, Paramo Seguer Arlet, Rodríguez Milán Samanta y Varela Hernández Linda. Esta es nuestra tabla de contenido y empezando con qué son las lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos dipídicos y proteínas específicas llamadas apolipoproteínas, que tienen como función el transporte de lípidos en la sangre. ¿Qué lípidos son los que van a transportar estas lipoproteínas? Pues va a ser el colesterol esterificado y no esterificado, los triglicéridos y los fosfolípidos. Las apolipoproteínas específicamente son proteínas que tienen la capacidad de solubilizar los lípidos en la sangre. En cuanto a la clasificación de lipoproteínas, estos se van a clasificar en función a su densidad, siendo esta condicionada por su tamaño y por su relación lipoproteica, es decir, a mayor densidad, menor contenido en lípidos. Como vemos en la imagen, están las lipoproteínas de mayor a menor tamaño, teniendo como el mayor a los kilomicrones, después las lipoproteínas de muy baja densidad, seguido de lipoproteínas de densidad intermedia, después de baja densidad y como menor tamaño a las lipoproteínas de alta densidad. Ahora les hablaré sobre la síntesis de kilomicrones. Como vimos en la imagen anterior, los kilomicrones son las lipoproteínas más grandes y menos densas, es decir, tienen menos proporción proteica y un gran componente lipídico rico en triglicéridos. Su principal función es aportar a los tejidos los lípidos obtenidos de la ingesta, principalmente los triglicéridos. En cuanto a las apolipoproteínas que lo componen, va a tener varios tipos, pero destaca la APO-B48 al ser la forma molecular presente de apolipoproteína B en humanos, ya que esto se va a activar en el intestino delgado. Esta APO-B48 es una proteína necesaria tanto para la estructura como la función de los kilomicrones. ¿Cómo será la síntesis de kilomicrones? Esta en realidad es muy sencilla, iniciando con la ingesta de grasa para que posteriormente los triglicéridos, después de su hidrólisis en la luz intestinal, sean absorbidos como ácidos grasos y que estos después sean resterificados en forma de triglicéridos para que puedan ser empaquetados en forma de kilomicrones. Estos kilomicrones luego serán secretados a la linfa desde los enterocitos, pasando después de la sangre a los tejidos que los necesitan para su uso, como el tejido muscular, o para su almacenamiento como el tejido adiposo. Lipoproteínas de muy baja densidad. Las lipoproteínas de muy baja densidad, que suelen denominarse por sus iniciales en inglés VLDL, son también partículas grandes, poco densas y muy ricas en triglicéridos. También tienen una composición apolipoproteica similar a los kilomicrones, salvo en dos aspectos esenciales, que no contienen apolipoproteína A y presentan la forma completa de apolipoproteína B, que es específicamente la 100, porque en el hígado, en lugar de síntesis de esta misma, no se expresa la enzima editora de la apolipoproteína B. Tenemos que esta es la proteína estructural de VLDL y de las lipoproteínas que se sintetizan en buena parte a partir de su catabolismo. Principal estímulo para la síntesis de VLDL parece ser la captación y el catabolismo de kilomicrones que son, que residen en el hígado, ¿no? El hígado sintetiza continuamente triacilgliceroles. Estos se secretan en forma de VLDL nacientes, impidiendo así la esteatosis hepática. También hoy se conoce la contribución intestinal de VLDL, esta lipoproteína que está constituida por la fracción B100, C y E. Entonces tenemos que es su principal función de forma análoga a los de kilomicrones, es el transporte de triglicéridos y su suministro a los distintos tejidos como sería el muscular y el adiposo. Lipoproteínas de baja densidad. Las lipoproteínas de baja densidad se forman en el plasma como producto de la degradación de las de muy baja densidad por la acción de las lipoproteínas lipasas. A las lipoproteínas de baja densidad o LDL se caracterizan por su contenido en apolipoproteínas B100 y tienen como componente lipídico mayoritario los ésteres de colesterol. La función de los LDL es el transporte y entrega de colesterol a las células incluyendo tejidos periféricos y el hígado. Son reconocidas por los receptores situados en la membrana plasmática que reconocen las apolipoproteínas B100 y E, teniendo que el receptor es sintetizado por múltiples estirpes celulares y viaja hacia la membrana plasmática quedando fijado por una proteína denominada clatrina en unas zonas específicas que se denominan hoyos revestidos. Aproximadamente tenemos que cada cinco minutos se hayan unido o no estas lipoproteínas. Estos hoyos revestidos experimentan endocitosis y son transportados hacia el citoplasma en forma de endosomas. En el caso de que contengan LDL unidas al receptor el contenido proteico y lipídico de estas es hidrolisado hasta formar aminoácidos y colesterol no esterificado. Tenemos que su receptor una vez completado su ciclo celular puede ser degradado por la proteína PCSK9 o bien reciclado para volver a comenzar el ciclo. Continuando con las lipoproteínas de densidad intermedia, tenemos que estas lipoproteínas se forman en el plasma por acción de la LPL1 sobre las BLDL como se explicó anteriormente cuando se llega a perder toda la apolipoproteína C. Sobre estas IDL actúa la LPL2 sobre el resto de los TAC y también sobre algunos FL. La LPL2 o LH no precisa de apolipoproteína C2 como cofactor. El resultado de esta reacción enzimática es la formación de las lipoproteínas de baja densidad o beta lipoproteína de menor tamaño que la BLDL con alto contenido de colesterol y bajo en TAC y con contenido apoproteico casi exclusivo en apolipoproteína B100. Mientras la BLDL se cataboliza en pocas horas, la LDL lo hace lentamente a lo largo de uno o dos días. Continuaremos la presentación hablando de las lipoproteínas de alta densidad. Las lipoproteínas de alta densidad o HDL por sus siglas en inglés son las lipoproteínas más pequeñas y con mayor proporción proteica. Son complejos macromoleculares pseudomicelares constituidos por lípidos antipáticos que es fosfolípidos y colesterol libre, por lípidos no polares, triglicéridos y esteres de colesterol y por proteínas llamadas apolipoproteínas siendo su principal la apolipoproteína A1. Su síntesis depende del catabolismo de las partículas ricas en triglicéridos y por la síntesis de apolipoproteína A1 en un principio no asociado a lípidos por parte del hígado y del intestino. Los riñones, el hígado y los tejidos productores de esteroides como son las glándulas supranales ovares y testículos son los sitios principales de catabolismo de las HDL. Este catabolismo puede efectuarse mediante la endocitosis y degradación lisosómica de toda la partícula incluyendo la apolipoproteína A1 que ocurre tanto en el hígado como en el riñón y también por medio de la captación selectiva de colesterol, es decir retirada del colesterol y de otros lípidos de la partícula sin afectar el contenido proteico. El mecanismo mejor caracterizado es la captación hepática por el receptor SRB1 a ese nivel. El colesterol libre movilizado en HDL puede excretarse directamente a la bilis o convertirse en ácidos biliares antes de ser eliminados por la excreción biliar. Una de las principales funciones de las HDL es el transporte reverso de colesterol que se define como la extracción de colesterol de los tejidos extrapáticos y su movilización hacia el hígado para su metabolización y eventual eliminación intestinal por los ácidos biliares. Este proceso inicia con la enzima lecitin colesterol aciltransferasa que se incorpora a una fracción de las HDL y en presencia de apolipoproteína A1 como cofactor esterifica el colesterol libre de la superficie de la lipoproteína y el proveniente de las células de los tejidos. Este colesterol esterificado se ubica en el centro de la partícula convirtiéndola en HDL2 que son más grandes, menos densas y ricas en colesterol esterificado. El colesterol recién esterificado es distribuido hacia las proteínas ricas en triaciliceídos y recibiendo a cambio triaciliceídos. Todo esto es mediado por el colesterol ester transfer protein. Este proceso tiene como objetivo enriquecer levemente a las HDL en triaciliceídos, permitiendo así la acción de la lipasa hepática que ataca a los triaciliceídos del interior de las HDL. Las HDL2 se transforman en HDL3, las cuales por su tamaño más pequeño son más aptas para atravesar las paredes de los capilares sanguíneos y recactar el colesterol excedente desde los tejidos periféricos, iniciando de nuevo este proceso. Y ya pues por último tenemos lo que va a ser la conclusión, que en sí como conclusión es un pequeño resumen de todo lo que vimos a lo largo de la presentación, tomando en cuenta que el transporte de los lípidos en la sangre lo realizan cuatro clases de lipoproteínas, que como ya nombramos son los kilomirones, que son encargados de transportar lípidos de origen de exógeno absorbidos a nivel del intestino. Las VLDL, que transportan lípidos de origen endógeno sintetizados en el hígado. La LDL, que es el producto final del metabolismo de las VLDL y son caracterizadas por las lipoproteínas más ricas en colesterol y compuesto que se distribuye al hígado y tejidos extrahepáticos. Y las HDL, que poseen un alto contenido de lipoproteínas, fosolípidos y colesterol. Y tienen como función remover el colesterol de los tejidos extrahepáticos e intercambiarlos con otras lipoproteínas que son conducidas al hígado. Como ya hemos de saber y como es común en distintas, como se dice, metabolismo, síntesis, cualquier otro, cualquier problema en general, es que pues la síntesis de estos mismos se pueden deber a factores distintos que pueden ser a regular su concentración, que puede ser por factores genéticos o no genéticos, que pues se puede deber a la dieta, puede verse al estilo de vida, hábitos, estado nutricional y condiciones y los factores hormonales que son los encargos de regular los lípidos y además de los genes, que pues dependiendo de todos estos factores en conjunto, puede variarse la concentración en la que va a encontrarse la síntesis misma de las lipoproteínas y como estas al sintetizarse, pues va a variar su concentración y pues probablemente también puede variar la densidad en la que se encuentren, que es muy característica de estas mismas y pues estas mismas si aumenta o disminuye, puede causar problemas a raíz del mismo, que pueden llegar a afectar la vida del paciente mismo y esto pues es de vital importancia para nuestro conocimiento como futuros médicos, ya que reconocer este tipo de procesos nos ayuda a reconocer más tipos de problemas, más tipos de trabajos que podemos llevar a cabo para poder mejorar el tratamiento mismo que se le va a impartir al paciente. Y pues esto sería todo, aquí tienen las referencias que es las que usamos para realizar este video y espero que tengan buena tarde, muchas gracias.